La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de AgroRadio, y en la mañana de hoy me gustaría hablar sobre una problemática bastante importante que estamos teniendo en el cultivo del pimiento, independientemente del momento de desarrollo que se encuentre, bien sean pimientos pequeños, bien sean pimientos ya que han entrado en recolección como pueden ser las zonas de Berja y de Dalía, y es que, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, pues cada vez son menos las herramientas que nos van quedando, y en el caso, por ejemplo, de lo que quería comentar hoy, que es la araña roja que está habiendo muchísimos problemas, pues una de las herramientas que más o menos estaba controlando esta plaga, pues ya se le ha acabado el registro desde la campaña pasada. Actualmente, pues tenemos pocas herramientas que pueden hacerle frente a esta plaga, actualmente, pues bueno, se están probando muchas cosas, pero la araña roja está teniendo unas condiciones climáticas bastante buenas para su desarrollo, y los productos que actualmente tenemos, ya son todos, pues, vía eco, productos, casi todos son extractos y demás, que está siendo un poco complicado, ya no es la erradicación, sino el control de la misma, así que, una de las mejores cosas que podemos tener es detectarlo, detectar el foco muy a tiempo, y en el momento que se detecta el foco, pues, intentar el tratamiento que se realice, realizarlo, pues, mojando muy bien, y viendo muy bien que no hay en sitios cercanos a ese foco que hemos marcado, y, progresivamente, pues, seguirlo para ver el desarrollo que está teniendo la araña en ese foco, que quizás es un poco lo que está pasando, ¿no? Damos el tratamiento, creemos que puede estar controlado y no está controlado, sigue andando. En cuanto al control biológico que tenemos ante la araña, pues bueno, al final, como todo, si la araña roja está teniendo muy buenas condiciones para el desarrollo, el control biológico, a lo mejor, no son las condiciones que necesitas para su óptimo desarrollo, y es por eso que le está costando un trabajo también hacer frente a la plaga, pero al final, si no tenemos herramientas, hay que sumar las pocas herramientas que tenemos, tenemos que jugarlas en conjunto, pues, bueno, para intentar suavizar un poco el problema, pero, lo que quería comentar, está habiendo muchísimos problemas, tanto en pequeños como en grandes, y la araña roja, como se vaya de las manos, es un gran problema, todos sabemos los daños que provoca. Comienza con ese amarillamiento en el haz de la hoja, que es lo que nosotros comenzamos a ver, y en el momento que la plaga va desarrollando, pues, prácticamente, deja la planta lista, se pierden los cobollos, empiezan a caerse las hojas, cuando el ataque es muy severo, y es que está habiendo ataques así de severos, y, pues, bueno, al final es una planta que prácticamente muere, y en el caso de que se pueda recuperar, pues, también es bastante complicado, y más en estas fechas, sobre todo con la calor que estamos teniendo estos días y demás. Así que era lo que quería comentar en la mañana de hoy, hay que estar muy al loro en cuanto a esta plaga, al igual que a la que toda, pero, bueno, en cuanto a esta, pues, sabiendo que está habiendo problemas por todas partes, pues, más aún, tener en cuenta que si tenemos algún síntoma de lo que pudiese ser araña roja, pues, intentar tratar o utilizar las herramientas que tenemos para intentar controlarla y no se vaya de la mano. Así que era lo que quería comentar el día de hoy, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio.